¡Suscríbete! ...está en este escenario deportivo, así que nosotros es lo único que... Buenas noches, a los lados de los 10 minutos no he subido tanto por acoso de rival, sino porque no encontramos ataques en salida. Sinceramente creo que no hemos subido muchas ocasiones de caída. Solo una que creo que había, a veces, el valor con nosotros, señaló en línea, nos equivocamos en la lectura del partido. Si pensamos que hemos hecho una mala segunda parte, no podemos decir que hemos hecho una mala segunda parte porque nos falta la reacción cuando destacamos el papel del portero rival por encima de todos los compañeros. Creo que hemos tenido de frente un gran rival, con un portero en un momento de forma extraordinario, que hoy se para todo. Yo creo que no es justo ni para el equipo, ni para los chicos, que hablemos de una mala segunda parte. ¿Que no hemos tenido una realidad como algo de aquella parte? No es mal, pero siempre nos olvidamos que realmente tenemos un rival que normalmente quiere ganar también. Además, hoy, como los jugadores, creo que nos tienen mucho más en la segunda parte, como para definir una mala segunda parte. Gracias. 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 Y bueno, vamos a pelear hasta lo último. Todavía no se ha cerrado que han escuchado muchos puntos en disputa. Y bueno, vamos a tratar de pensar en Junio y después pensar en Independiente, después obviamente en Barcelona, sí, vamos partido con partido, pero todavía nosotros no lo vamos a dejar, al contrario, vamos a tratar de sumar y abogar puntos, obviamente, que no conseguimos un día de hoy, después de hoy. ¿Cómo viviste ese compromiso? Bienvenido. Durísimo, durísimo, sabía que iba a ser duro. La verdad que, bueno, queríamos un triunfo, erramos muchos goles, vivimos muchas situaciones muy caras, no tuvimos gol de tal, y bueno, lamentablemente, el MLE no se empató. ¿Y justo el resultado, Lisandro? Bueno, vamos a tener una pregunta. Por Dios, por Dios, la verdad que deja mucho que desear, deja mucho que desear y ojalá que no nos dirija nunca más, porque se equivocó para MLE y se equivocó mucho para nosotros. ¿Y injusto el resultado, Lisandro, por todo lo que hizo Liga, en el campo de juego, pero ya con la mente ya en el día martes? Sin duda, sin duda que injusto, porque tuvimos muchas situaciones claras. En el primer tiempo creo que hicimos mucho mérito para ampliar el marcador, lamentablemente no lo pudimos hacer, y bueno, la verdad que se llevó un punto de nuestra casa. Hoy te remeticaste también con un gol en cancha y una verdadera obra de gol, por supuesto. Por la jornada 12 de la Liga Pro con transmisión de Starmas Liga de Quito, empató 2-2 contra MLE en un partidazo disputado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. En un arranque bueno del elenco universitario, pues a los 11 minutos elaboraron una gran jugada, Óscar Zambrano le dio la asistencia y Lisandro Alzugará y superó las marcas, amagó y sacó un tremendo zurdazo que fue imposible de atajar para Pedro Ortiz. Luego el rey de copas fue manteniendo la intensidad, teniendo a Alex Arce como su hombre más peligroso, aunque el portero azul estuvo atento y apagó el incendio. Con poca reacción del bombillo, Hernán Torres decidió sacar a Juan Ruiz por Jón Sánchez e intentar mejorar, pero Liga de Quito estaba muy bien parado, aunque no pudo elevar la diferencia. En el segundo tiempo la historia fue cambiando y de a poco MLE despertó con los ingresos de Jaime Ayobi, Roberto Garcés y Rodrigo Rivero, que fueron potenciando la ofensiva del elenco guayaquileño. Al minuto 66 una gran jugada de Alexander González terminó en un centro en el que Facundo Castelli con la cabeza firmaba el empate. Luego Josep Alcácer empezó a mover a sus jugadores y le regresó peso en el ataque con las entradas de Michael Estrada y Jan Hurtado. Sin embargo, Pedro Ortiz en una noche estupenda supo atajar varias de las cinco opciones claras que tuvo Liga de Quito. Hasta que en una contra bien elaborada, Estrada de primera pudo vencer al guardameta tricolor y así llegaba el 2-1 en Casa Blanca. A raíz de esto vino la expulsión de Facundo Castelli por acumular su segunda tarjeta amarilla por reclamos, con todo esto y el resultado en contra parecía que la historia terminaría a favor del rey de copas. Pero sacando del medio, el bombillón no bajó los brazos y en dos tiempos Rodrigo Rivero lograba firmar el 2-2 definitivo. Durante la celebración azul, por algún tipo de queja a los árbitros, el de T. Hernán Torres vio la cartulina roja. Partidazo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, aunque el resultado no termina por favorecer a ninguno de los clubes protagonistas, aunque el rey de copas todavía cuenta con un vuelo pendiente. Pero hoy perdió una oportunidad clara de alcanzar de momento al líder, Aucas. Vale mencionar que en Casa Blanca estuvieron Pervis Stupinan y el DT de Ecuador, Félix Sánchez Vás.